¿Qué es lo que el Gobierno de España haya presentado los presupuestos ahora? Y los presupuestos generales del Estado es eso, la vida económica del país para el año siguiente. He de decirles que la previsión contenida de los presupuestos generales del Estado de este año es muy prudente y muy realista. Y los datos nos avalan y son contundentes. Hay una previsión de crecimiento de un 3% en 2016. Teníamos una previsión de crecimiento de casi un 3% para el 2015 y vamos por un 3,3%. Los datos nos avalan que las previsiones que hacemos no son de tirar cohetes, sino realistas y con mucho sentido común. Y además corroboran que la economía española encabezará el crecimiento y la creación de empleo entre todos los países de la zona euro. En Segovia, este mes de julio del 2015, hemos sido la provincia en todo Castilla y León que más ha disminuido el desempleo, un 4%. Y desde que empezó a gobernar el Partido Popular hay ya 2.000 personas, 2.000 segovianos que estaban en el paro y que hoy están trabajando. Con estos datos, con la política económica que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años, podemos decir que vamos hacia el objetivo 20-20. 20 millones de personas trabajando para el año 2020, es decir, cuando acabe la legislatura que viene. En 2016 el Estado gastará 351.859 millones de euros, un 1,2% más que en 2015 y lo que es más importante, los ahorros obtenidos por parte del Gobierno en la reducción de la deuda y en las prestaciones por desempleo, porque hay un millón de personas menos paradas, se van a destinar a generar mayor gasto social, a devolver a los ciudadanos el esfuerzo que asumieron durante la crisis y a estimular la inversión productiva. Se va a decirles que en estos presupuestos se destinan 35.243 millones de euros más al gasto social que los últimos presupuestos del Partido Socialista en 2011. 35.243 millones. Como les decía, esta es una prueba palpable y drástica de qué gobiernos son los que destinan dinero a las políticas sociales. 35.243 millones de euros más. Los funcionarios públicos que el Gobierno del Partido Socialista congeló les bajó el sueldo. Durante los primeros años del Gobierno del Partido Popular, en los presupuestos generales del Estado se les congeló el sueldo. Hoy, los presupuestos generales o el Gobierno Popular puede devolver a los funcionarios, a los empleados públicos, el sacrificio que han hecho. Y va a haber un incremento en su salario de un 1%. Ya se les ha pagado en 2015 un 25% de la paga extra que se les retuvo en las Navidades del 2012, me parece que fue. Y a finales de este año se les revertirá otro 25% de esa paga extra. Y estos presupuestos generales, además, les garantizan que en el año 2016 van a cobrar lo que les falta, 50% de esa paga extra la cobrarán en 2016. Además, ese esfuerzo también se da a los pensionistas, que no solo no se les ha congelado su pensión, sino que se les ha ido incrementando, revalorizando un 0,25% en un contexto, no olvidemos, sin inflación y con un IPC negativo. Todo esto consideramos que redunda en el bienestar de los ciudadanos. Sabemos que todavía hay cuatro millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Y el Gobierno del Partido Popular, todos sus esfuerzos y estos presupuestos, es una prueba de ello, la cantidad de millones de euros, de miles de millones de euros que destina a políticas activas para el empleo, van encaminados y dirigidos, por un lado, a estimular esa creación de empleo, que, como decimos, en dos años se van a haber creado un millón de puestos de trabajo. Y, además, para atender a todos aquellos parados de larga duración que van a seguir cobrando una prestación de 400 euros todos los meses, hasta que, con el compromiso de que la seguirán cobrando, no hasta dentro de un año o dos, sino hasta que la tasa de desempleo se encuentre en los niveles inferiores al 20%. Parece ya una partida de casi un millón de euros, 999.000 euros, para la construcción, para iniciar las obras del nuevo Palacio de Justicia. Aquí sí tengo que hacer una ligerísima parada para decir que esta es una obra que se ha demandado socialmente por todos los estamentos relacionados con la justicia, pero no un año, durante mucho tiempo, y que este grupo de parlamentarios consiguió que figurase en el pasado presupuesto con una partida que lo abría y que constantemente hemos estado recabando este año apoyo al Ministerio de Justicia para que esta partida se abriese de forma significativa. Y ya podemos decir que el Palacio de Justicia tiene el primer paso, comienza a andar para dotar a Segovia de un edificio digno, y un lugar donde se pueda trabajar coherentemente y donde todos los juzgados puedan estar juntos. Si hablamos de aguas, decir que las partidas son amplísimas. Más de un millón 260.000 euros para arreglo de cauces de ríos, más de 400.000 euros para riberas, 200.000 euros para infraestructuras hidráulicas y 146.000 euros para tener un control automático de esas infraestructuras hidráulicas y del caudal de los ríos. Es decir, se quiere tener controlado todo lo que es la cuenca de una manera rápida, coherente y muy asequible. A todo esto unir un proyecto amplísimo de casi tres millones y medio de euros en un protocolo que se lleva con la Junta de Castilla y León para todo lo que es el tratamiento integral de las aguas. Este es un proyecto que existe de forma también reiterada todos los años, con partidas amplias, que fundamentalmente lo que busca es construir una red de depuración de aguas que mantenga las condiciones que Europa nos reclama y que el siglo XXI también nos pide. Y dentro de estas, pero fuera ya de este convenio que se tendrá que desarrollar posteriormente, hacer especial hincapié al millón 150.000 euros para el edad de Segovia, para seguir, terminar ya la obra de la ampliación de la edad de Segovia y los 804.000 euros que figuran para conectar la edad de San Cristóbal con la red de Segovia. Este año figura ya una partida de 2.480.000 euros para la circunvalación de Segovia. Nosotros presentamos en una rueda de prensa, creo recordar, o dimos información de que la circunvalación comenzaba, que se hacía, que no era un juego floral de palabras como llevaban cuatro años antes diciendo que esto iba a hacerse, iba a hacerse. Esto se hacía. Y de hecho, como ustedes saben y yo ya les adelanto, la licitación ya está convocada y se va a adjudicar a lo largo del mes de septiembre. En el mes de septiembre se hará la adjudicación provisional de la obra y, por tanto, empezará a trabajar ya cuando la concesionaria de la obra quiera. Nosotros, lógicamente, insistiremos un día sí y otro también al Ministerio para que esa concesión empiece a trabajar lo antes posible. Pero lo que es interesante es saber que ya figuran casi dos millones y medio para el año 2016 y que la adjudicación de la obra de forma provisional y, por tanto, definitiva, en 20 días, un mes más, estará a lo largo del mes de septiembre. Prácticamente 10 millones van para la 1 que se está, como ustedes saben, arreglando a lo largo del cruce por la provincia de Segovia, que era pendiente de todo lo que es la subida hacia el puerto. Y luego figura una partida muy amplia de 17 millones de euros para conservar y mejorar la red actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!